En un día un tanto especial para mí, una vez más he encontrado en la literatura y en esta ocasión en la poesía en particular, algo de consuelo y sobre todo he encontrado inspiración, estímulo, ideas y emociones. Y lo he encontrado a través de un poeta que yo no conocía, es el poeta mexicano Elías Nandino. Él vivió entre los años 1900 y 1993, era médico de profesión y poeta. Un poeta que utilizaba pocas palabras, muy pocas palabras. Lo veréis a continuación en un brevísimo poema, en mi opinión bellísimo y muy poderoso. Leo. ¿Qué es morir? ¿Qué es morir? Morir es alzar el vuelo, sin alas, sin ojos y sin cuerpo.